El oído es imprescindible para desarrollar capacidades como el lenguaje y la comunicación. A los cinco meses de nacer, a Inma le diagnosticaron sordera. Pero gracias a una intervención a tiempo, hoy en día, con dos años recién cumplidos, su capacidad para comunicarse y expresarse es igual a la del resto de niños y niñas de su edad. A partir de los ocho meses ya se le pudo programar lo que es el implante y está recibiendo sonidos, por lo cual su evolución prácticamente ha sido la de una niña completamente normal. Ella se comunica perfectamente, habla, pues con la fluidez que puede hablar un niño de dos años, que es lo que tiene actualmente, con monosílabos, frases cortitas, incluso en algunas ocasiones ya empieza ella a ser sus primeras composiciones de narración. La hipoacusia es la disminución de la percepción auditiva y puede constituir un importante problema de salud si aparece durante la infancia, con graves consecuencias para el desarrollo de una vida normal. Es muy importante detectar la hipoacusia en los primeros meses de vida de un niño porque de este modo nosotros vamos a poder paliar su discapacidad auditiva utilizando algunas terapias que en algún caso van a pasar por implantar unos audífonos o bien adaptar unos implantes en el oído de este niño para que de este modo la discapacidad auditiva que pueda tener sea lo menor posible. Hasta un 50% de las orderas en niños y niñas no están relacionadas con indicadores de riesgo. El resto pueden ser de origen hereditario, infecciones o enfermedad de la madre durante el embarazo e incluso adquiridas con posterioridad al nacimiento. También hay niños que desarrollan una sordera posteriormente al nacimiento porque en el transcurso de su primera infancia han sufrido algún proceso infeccioso como una meningitis que hay un porcentaje muy importante de sorderas que sin ser graves van a dar problemas a veces en el desarrollo del lenguaje como son niños con otitis de repetición, niños que tienen secreciones en el oído medio y que cursan con un cuadro que se llama otitis secretoria y que en realidad es la causa más frecuente de sordera. En Andalucía se realizan de forma universal pruebas de audición a todos los recién nacidos para descartar que padezcan sordera. Suelen efectuarse aprovechando el momento después del baño, cuando el bebé esté relajado y tranquilo y con su madre cerca para que le ofrezca la tranquilidad que necesita. Con un aparato como este, que emite señales acústicas, se efectúa la prueba a las 24 horas de nacer y antes de recibir el alta hospitalaria. La prueba consiste en tener al niño en una zona tranquila, lo más insonorizada posible y mediante un aparato, que es un aparato de autoemisiones acústicas, medimos la audición de los dos oídos en cuanto a la respuesta coclear. Nosotros emitimos con ese aparato un sonido que va a llegar a cóclea, cóclea va a rebotar con otro sonido y el aparato nos va a indicar si el oído está preparado para escuchar o no. Si es necesario repetir las pruebas en caso de duda o de antecedentes familiares de sordera, se vuelven a realizar antes de los dos meses de vida del lactante. Si se sigue sospechando de sordera, antes de los cinco meses de edad se realizará una tercera prueba. Permite determinar el tipo y el grado de sordera que padece el bebé y así es posible intervenir a tiempo. En caso de exploración normal, se observará la evolución del bebé por sus padres y por el pediatra de atención primaria a través del programa de niño sano, según vaya adquiriendo capacidades para expresarse y comunicarse. La mayoría de los niños, a partir de los tres meses de edad o en los primeros tres meses de edad, se sobresaltan ante ruidos intensos. A partir de los cuatro meses, el niño se tranquiliza con la voz de la madre. Entre los seis y los nueve meses, el niño ya es capaz en algún momento dado de comenzar a vocalizar la palabra mamá. Y ya a partir del año de edad, el niño es capaz de responder ante su nombre y también ante el nombre. Gorjear a partir de los seis meses, cumplir órdenes simples cuando cumplen el año de vida o conocer las partes del cuerpo son otros de los momentos esperados en el desarrollo que pueden observarse de forma sencilla por sus familiares y ayudan a detectar a tiempo cualquier pérdida de audición.